Hola chavos, en este video lo que voy a explicarles es acerca de paso por valor y paso por referencia en funciones. Primeramente voy a explicar, además de parte teórica y con ejemplos, en programas, el paso por valor. Primeramente, ¿qué es el paso por valor? Bueno, un poco de teoría, el paso por valor de los parámetros de una función, ¿qué es lo que significa? Bueno, significa que en el momento de la ejecución, lo que se va a pasar a la función es el valor que se calcula en la llamada, pero mejor lo voy a hacer con un ejemplo. Lo voy a hacer calculando el factorial de un número en una función. Y vamos a observar que el valor del parámetro que contiene el número a calcular va a ser modificado dentro de la función, pero no nos va a afectar al parámetro que nosotros usemos en la llamada. Por ejemplo, bueno, antes de hacer ese ejemplo voy a hacer otro ejemplo más sencillo. ¿De qué? De una suma, no sé. Voy a decir aquí voy, voy. Va a ser el tipo entero, in suma, in a, in b. Bien, aquí nos va a decir que, bueno, vamos a aclarar una variable llamada suma del tipo entero y vamos a decir que suma es igual a a más b y va a retornar suma. Por eso es el tipo, es el tipo, tiene un valor, tipo de dato, no es, si fuera void no nos retornará nada. En este caso sí nos retorna un valor entero que es la suma de a y b. Una vez que ya creé mi función llamada suma, que lo que me hace es sumar obviamente, me voy a mi función principal y aquí voy a crear, en mi función principal voy a crear una variable, voy a declarar, perdón, una variable del tipo entero llamada resultado, y resultado para almacenar el resultado. Luego voy a decir que resultado es igual a suma y le voy a poner dos valores, 5, 8. Y voy a aparecer en pantalla el resultado es, y concateno resultado. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Bueno, primeramente, doy cuenta, en la función principal declaré esta variable. Estoy diciendo que el resultado va a ser igual, aquí estoy mandando llamar a mi función suma, esta es mi función suma, y le estoy pasando estos dos valores, es decir, estos paso por valor, se los estoy pasando, el 5 y el 8. Luego estos valores, pues se doy cuenta que se van a copiar aquí, también se les llama paso por copia, y me está diciendo que se van a sumar, y la suma se va a almacenar en la variable suma, y luego me va a retornar la suma. Entonces, esto es paso por valor, ahora voy a hacer otro ejemplo, de paso por valor también. Ahora voy a hacer un ejemplo un poco más, un poquito más, no difícil, un poquito más avanzado, que es no avanzado, pero menos básico, no tan básico como el ahorita. Bueno, es, va a ser un programa que nos va a calcular el factorial de un número, pero en una función. Vamos a notar que el parámetro que contenga el número, que se va a calcular, se va a modificar dentro de la función, pero esto no va a afectar el parámetro que nosotros usemos en la llamada. Bueno, esto es, en pocas palabras, mejor lo hago. Voy a crear mi función, mi función, va a ser el tipo long, para un tipo de dato long, que es un valor entero, pero con más grande, pues más grande. Y le voy a llamar factorial, y de parámetros va a tener un entero, un signet. Esto significa que, sin signo. Lo que va a ser un signet, es que nos va a hacer que nosotros capturemos valores positivos, y nos da una ventaja de que va a aumentar el rango de nuestro, como no va a permitir los negativos, va a aumentar el rango de valores. Entonces, es el tipo un signet, el tipo entero, un signet int, y, y tiene como parámetro, la variable n. Abro llave y cierro llave, para crear mi cuerpo de la función. Luego, voy a, poner aquí, que si el valor que capturemos, es exactamente igual a cero, es decir, ¿cuál es el factorial de cero? Es uno. Entonces, si es así, me va a retornar uno. Luego, estoy diciendo que, del tipo long, una variable llamada resum, es igual a n, es decir, que lo que nosotros, lo que contenga n, se va a almacenar en resum, va a ser igual, pues. Ahorita van a ver por qué. Y luego voy a poner un while, y voy a decir, que si el valor capturado, es decir, con el que vamos a calcular, el factorial es mayor que uno, o sea, que mientras sea mayor que uno, mientras sea mayor que uno, se va a ejecutar este código. Lo que va a hacer es que resum, por, es igual a menos menos n. Y luego, fuera del while, me va a retornar, resum. Bueno, ¿qué significa esta parte? Hade cuenta que nosotros, en n, capturamos un 5, un 5, el factorial de 5, 5, es igual a, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, aquí en esta parte, resum por, es igual a menos menos n, lo que significa, es que me va a hacer una, una multiplicación. Y el valor de n, se va a ir decrementando, es decir, en la primera vuelta, va a ser, 5, ha de cuenta aquí, pongo el valor 5, se va a, si n es mayor que uno, se va a cumplir la condición, 5 es mayor que uno, sí, 5 es mayor que uno, se ejecuta este código. Entonces, resum, resum recuerden que es, lo igualé a n, resum por, se va a ir multiplicando, menos menos n, es decir, en la primera vuelta, resum por, es igual a, esto significa, resum por, significa, resum por, menos menos n, bueno, no nos quiero enredar. Es como decir, que suma más, es igual a, x, es lo mismo que, suma, es igual a, suma más x, en cada vuelta, el ciclo while, se va a ir sumando, entonces, mmm, recuerden que resum, es n, entonces, va a quedar así, resum, es igual a, en la primera vuelta, es resum, que vale, 5, por, el decremento de n, que es 4, ahora, este nuevo valor, este nuevo valor, que es 5 por 4, se va a almacenar en resum, y es 20, ahora, mejor, saben que, lo voy a dejar, si, me cuesta un poco, explicarlo de una manera, claro, resum, esto, resum por, significa resum, es igual a, resum, por, por el decremento de n, es decir, en la primera vuelta, si pongamos, capturamos un 5, entonces, queda que resum, es igual a, resum, que es 5, le voy a poner comentario, resum, que es 5, resum, es igual a, resum, que es 5, por, el decremento de n, que es 4, ahora resum, resum, ahora vale 20, ahora vale 20, no, ahora va a quedar resum, en la siguiente vuelta, del ciclo, while, va a quedar resum, es igual a, resum, es decir, resum, que ahora vale 20, por el decremento de n, que ahora es 3, porque primero era, era, 4, y ahora, resum, 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 resum vale 60, ahora resum, otra vez se ejecuta esta parte, que es esta, resum es igual a resum, que ahora vale 60, por el decremento de n, que es ahora 2, porque se va decrementando, y ahora resum es igual a 120, ahora resum, resum es igual a, resum que es 120, por el decremento de n, que ahora es 1, por 1, y eso es, resum es igual a 120, y este es el factorial de 5, 120, no sé si, quedó, expliqué, de una manera clara, espero que sí, bueno, ya creé mi función, y luego me va a retornar eso, que es 120, si captura el 5, si captura el 4, es 20, y así, luego me voy a la función principal, in main, aquí me voy, y lo que voy a hacer, es que, despegue una variable, de tipo un signet, id n, y voy a decir, captura, un número, natural, capturo la n, y voy a poner, el factorial de, y concatenar el valor de n, supongamos que puse 5, me va a decir, captura, el factorial de n, y luego, voy a mandar llamar a mi, a mi función, voy a poner es, y, mando llamar a mi función, y le paso el valor de n, no sé, miren, recuerden, necesito poner el prototipo, de mi función, long factorial, un signet, in n, bueno, en esta parte, declaré una variable, de tipo int, un signet, porque va a aceptar positivos, para un mayor rango de valores, llamada n, mayúscula, dice captura un número natural, lo capturo, luego me dice el factorial de, y luego, me concatena, la variable n, supongamos que capturé el, que de cuatro, me dice el factorial de cuatro, y luego, es, es, y, me manda llamar a mi función, llamada, factorial, y le pasa este valor, o sea, el valor que yo capturé aquí, es paso por valor, me voy a mi, a mi función creada, y ese valor que me pasó, de aquí del in main, ese valor, me lo, me va a preguntar, n es mayor, n es exactamente igual a cero, si es así, retórname un uno, luego, el valor, de resu, perdón, el valor de n, va a ser igual a resu, es lo mismo, lo que hay en n, se me va a almacenar en resu, aquí mismo la declaré, y luego me está diciendo, guay, mientras que el valor, que te pasaron allá en in main, es mayor que uno, ejecútame este código, como si se cumple, supongamos que puse el tres, o el cuatro, se cumple, me pasa esta parte, y se ejecuta lo que les expliqué ahorita, con los comentarios, de que se decrementa, y luego ya que, ya que, me da el factorial, se va a almacenar en resu, y luego me va a retornar el resultado, entonces, hasta, hasta aquí lo, lo he explicado, y ni siquiera sé si funciona bien, bueno, vamos a, y capturo un número natural, voy a capturar el 5, el factorial de 5 es 120, está bien, ahora voy a poner el, 4, el factorial de 4 es 24, si es, 4 por 3, por 2, si está bien, 24, capturo un número natural, el 6, factorial de 6 es 7, 7, 20, y por ejemplo, voy a poner un, fíjense, me está dando un valor muy loco, es porque, le había puesto, o sea, no me lo permite, pues, esto es paso por valor, y pensándolo bien, voy a hacer otro video, para paso por referencia, porque no pensé haberme alargado tanto, espero en el otro video, no, para겠죠, las listas, Gracias por ver el video.